Lorena Vidal y con Martín Klimet, integrantes de la Comisión de Fútbol Femenino. Lorena, bueno, estamos justamente cuando las chicas se están entrenando. Se viene una nueva etapa, un nuevo año y hay que trabajar mucho y duro, ¿no? Sí, bueno, este año arrancamos con una nueva subcomisión. Somos cuatro, Mariela, Jonathan, bueno, Martín y yo. Así que, bueno, este año decidimos hacernos cargo del femenino. Bueno, sí, estamos arrancando, ordenarnos. La verdad que hace un tiempo ya venimos trabajando con Primera, después hicimos Escuelita y el año pasado sumamos Sub-15. Y este año arrancamos con Reserva también. Así que, bueno, en un periodo de transición, pero arrancando con muchas ganas, empezando a ordenarnos un poco también nosotros, un poco también con la disciplina y creciendo. Bueno, la verdad que este año se sumaron más nenas en Sub-15, bueno, con Reserva también, se sumaron muchas más chicas. Así que, bueno, estamos contentos porque, bueno, vemos que la disciplina está creciendo y que, bueno, paso a paso vamos avanzando y, nada, y vamos construyendo lo que es el fútbol femenino en el club y, bueno, y poder abrirlo también afuera. Martín, qué buen momento para sumarse, ¿no?, al femenino, porque, bueno, el femenino deportivamente sabemos todo lo que ha dejado, siendo bicampeón, siempre protagonistas. Y en este caso, bueno, vos en una tarea ahora dirigencial y con una vara alta y sobre todo porque, bueno, en un año difícil también y en donde acá creo que lo más interesante es donde hay que tratar de conseguir los fondos necesarios para las competencias, ¿no? Sí, sí, exacto lo que decís, se consiguió el bicampeonato, vamos por el tricampeonato con las chicas y este año vamos a afrontar el torneo federal que, bueno, es un esfuerzo hoy en lo económico bastante grande, por eso estamos en la busca de sponsors, gente que se quiera acercar con lo que pueda, todo suma para nosotros, la inversión es grande porque hay que viajar, más o menos tenemos una idea que pueden ser Olavarría, La Prida, y Tres Arroyos, entonces eso va a ser un costo que vamos a tener que afrontar desde parte nuestra y de parte de las chicas también, sin dejar de lado lo que es la liga de acá, de las chicas. Por supuesto que, bueno, siempre la prioridad, Lore, es el torneo local, pero bueno, ya está la confirmación también del regional. Lo bueno del regional que es por, digamos, cercanía geográfica, y recién Martín hablaba de algunas localidades que pueden llegar a enfrentar, ¿no? Así que eso creo que también es importante. Sí, obviamente, es un desafío mayor porque, bueno, las chicas, la verdad, que en el torneo local vienen cada vez mejor, entonces, bueno, afrontar otra competencia, este año es la primera vez que se va a hacer el regional amateur en el femenino, que eso da la clasificación a la Copa Federal, entonces, bueno, obviamente que es un torneo más, es otra cosa, así que, bueno, decidimos afrontarlo, pero, bueno, con la confianza en el desafío de que, bueno, entre todos juntos vamos a empujar para, para, bueno, ver qué pasa. El año pasado las chicas pudieron hacer otro torneo, además del local, así que, bueno, poder hacerlo este año también. La idea es que la gente apoye, los sponsors sobre todo, que son los que tienen que dar una mano, ¿no? ¿Cómo tendrían que hacer aquellos que se vayan enterando que pueden colaborar, que pueden apoyar, con quién se comunican, cómo tendrían que hacer, Martín? Mirá, nosotros en las redes, directamente, fútbol femenino, sino acercarse al club, a la secretaría, nosotros ahí tenemos ya todo organizado, tenemos una carpeta de publicidad, ya sea para lo que sea camiseta o redes sociales o lo que sea necesario para que podamos colaborar. Bueno, se vienen los 100 años, ¿habrá algo también que se pueda realizar a modo de festejo con el fútbol femenino? Sí, la verdad que en el centenario también va a haber muchas actividades dentro del club, por ejemplo, ahora este fin de semana está el varieté, que se va a hacer en la Plaza Villamitre, de lo cual estamos invitadas como disciplina, así que, bueno, a todos aquellos que quieran ir, a las 17.30 nos tocaría a nosotros, digamos, pero, bueno, el evento arranca temprano, también aprovechamos para invitar a todas las familias que quieran ir, porque la verdad que, nada, va a estar buenísimo, va a haber un montón de cosas para compartir, para hacer, y bueno, además nosotros vamos a estar participando con un pequeño taller, hacer un partidito para justamente fomentar la disciplina, y que, bueno, y que todos los que se quieran sumar, obviamente, pueden hacerlo. Y en el transcurso del año ir haciendo actividades para, justamente esto, dar visibilidad, y ver que, bueno, que el fútbol femenino está creciendo y cada vez con más fuerza. ¡Gracias!